bueno pues buenas noches a todos y a todas y de antemano pues muchas gracias por la invitación señor Oyama a este a esta reunión que pues ya parte de las manifestaciones de lo que se celebran en estos días como es las zonas fiestas de todos santos o día de juntos o día de muertos que es una tradición que produce una fuerte emoción en todas las familias o en la mayoría de las familias a nivel a nivel local a nivel Tuxpan a nivel regional y también a nivel nacional entonces así como este tipo de celebridades celebraciones de mi parte desde el Congreso del Estado estaría apoyando para que los municipios destinen mayores recursos para promover el turismo para promover la cultura y que el Tuxpan empiece a a renacer esas manifestaciones culturales en todos los ámbitos ese sería mi comentario desde luego que también les comento nos hemos reunido con el alcalde electo el licenciado Manuel Pozos Castro también aquí el compañero Marco Medina quien fuera como diputado federal para ir revisando precisamente el plan de trabajo o lo que es el plan de desarrollo municipal entonces como dice Manuel pues vienen muchas cosas buenas para todos muchas gracias bueno muchas gracias por estar aquí con nosotros a continuación si no hay alguna otra pregunta vamos a pasar a ver este pequeño botón de estos grandes artistas que considero yo que van a ser una futura potencia en Flor Clor hoy en día estos chicos van a hacer una innovación espero pronto mostrarles y agradecerles que han temado su asistencia muchas gracias y que Dios me los bendiga buenas noches aplausos